En los deportes con pelota, en realidad la pregunta clave es ¿qué significa jugar bien? Y cuando a mí me hicieron esta pregunta una vez, yo creí que la respuesta era fácil y no supe contestarla. Y se la han hecho muchos otros entrenadores y preparadores. Le dije, para usted, ¿qué es jugar bien? Y la respuesta seguía siendo confusa. Unos decían tener buena técnica, otros decían tener la respuesta justa en el momento justo, pero era confuso. A partir de ahí, junto con otros amigos, elaboramos una posible respuesta. ¿Qué es jugar bien? Jugar bien significa, primero, identificar o interpretar la situación en la que el jugador se encuentra. Interpretarla si es una situación compleja, tiene que identificarla si ya la ha vivido antes, que normalmente se ha vivido antes. Segundo, nuestro cerebro, que funciona más rápido que ningún computer todavía creado, inconscientemente busca en el archivo una respuesta para esa situación, una solución para esa situación. Elabora una solución táctica para la situación que se le presenta. Y tercero, tiene que dar, hacerlo, esa solución la tiene que realizar con una técnica correcta y con una posibilidad física que le permita realizar lo que su cerebro pensó. Esto se ve muy claro cuando los jugadores dejan de jugar y van a jugar un partido de fútbol, de bola y de básquet después de años de no entrenar, que se ve claramente que su cerebro da una orden de alta calidad y su cuerpo no lo puede hacer. Y a veces se producen situaciones bastante simpáticas, digamos. Quien lo conoce al jugador dice, acá quiso hacer lo que hacía cuando jugaba, pero porque el cerebro sigue siendo joven y encontró una solución como cuando jugaba, pero el cuerpo no le da. Entonces tendría que readaptarse si jugara en modo continuo como veterano. Si esta idea es correcta, y lo que nosotros tenemos que hacer, cada uno en su ámbito, es enseñar a los jugadores a jugar bien, la diferencia entre preparación física y preparación técnico-táctica no tendría que ser tan grande como a menudo es. Sé que en el fútbol ya hay muchas experiencias que no son más así y que ya están muy adelante de otros deportes. Pero todavía existe mucho en los ambientes deportivos como una dicotomía, como una... Gracias.